El Reino de los Cielos Quiero citar la obra de San Ambrosio, padre de la Iglesia, al meditar este fragmento del Evangelio. Él nos dice, Tú que eres una de esas vírgenes que hacen resplandecer de una luz espiritual la gracia misma de su cuerpo. A ti, que se compara con mucho acierto a la Iglesia. Tú que velas en tu cuarto durante la noche. Piensa siempre en Cristo y espera en todo momento su venida. Cristo entra, la puerta cerrada, y su venida no puede faltar. Pues nos lo ha prometido. Abraza pues a aquel que ha buscado acercarte a ti, acércate a él y serás iluminado. Reténlo, pídele que no se marche rápidamente, ruégale que no se aleje. Rápidamente corre su palabra, nos dice el Salmo 147 en el versículo 15. Y no se deja alcanzar por aquellos que se adormecen, ni tampoco retener por los negligentes. Que tu alma venga a su encuentro. Sigue los trozos de esta palabra venida del cielo, pues pasa rápidamente. ¿Y cómo Cristo es agarrado? No es por medio de las mallas de una red, pero sí con los lazos del amor. Solamente pueden atarlo las correas del Espíritu. Solo el afecto del corazón puede retenerlo. Si quieres, tú también puedes retener a Cristo. Búscalo continuamente sin temer la fatiga. A menudo es por medio de los suplicios e incluso bajo la mano de los que nos persiguen que encontramos a Cristo de la mejor manera. Unos instantes después de haber escapado de las manos de los perseguidores y a fin de que no sucumbas ante el poder del mundo, Cristo vendrá a tu encuentro y no permitirá que se prolongue tu prueba. Estas palabras de San Ambrosio son tan profundas que nos hablan de ese encuentro tan anhelado entre tú y Dios. Mantengamos el fuego de nuestra lámpara encendida. No nos demos por vencidos. Sigamos adelante. El Señor viene a nuestro encuentro y nosotros tenemos que recibirlo con los brazos abiertos. Por ello no podemos descansar y seguir navegando mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.